hola andrés verdes que tal sabíais que es posible jugar al call of duty mobile sin internet bueno sin internet la verdad que me vais a perdonar con un poquito de internet como todos sabéis en muchas tarifas de datos móviles que una vez que os pasáis de gigas pues se aplica una tarifa de reducción de la velocidad concretamente por ejemplo en amena me reduce en la velocidad de creo que tengo unos 20 mega o así me la reducen a 64 kilobytes que esto para que hagáis una idea es la velocidad de los módem de los routers del año 2000 2001 vale de esta manera podremos navegar de manera muy muy lenta pero aunque no lo creáis también es posible jugar algunos juegos android para que veáis la velocidad que sería vamos a hacer una prueba de velocidad de internet aquí en google tenemos que poner test de velocidad y le damos a realizar prueba de velocidad vais a ver lo lento 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 que me va a darse cuenta que esto mide los megabytes por segundo lo que me va a dar una velocidad de unos 64 kilobytes que lo que sería más o menos 0,06 megas y con esto aunque no lo creáis es posible jugar arcalos duty mobile hemos visto la velocidad de descarga y ahora vamos a ver la velocidad de subida bueno la velocidad de subida directamente ni me la ha puesto voy a probar otra vez aquí arriba a la derecha podéis ver los kilobytes por segundo a lo cual me lo descarga las medias de 8,5 8,3 o 8,4 vale y aunque no lo creáis esto es suficiente para jugar arcalos duty mobile antiguamente para jugar al counter-strike y aquellos juegos fps de disparos de los años del año 2000 2001 hacía falta eso un modem de 64 globais de 128k para poder jugar y bueno esto es lo que me ha dado velocidad de descarga velocidad de subida ahora vamos a ir a lo que sería el call of duty mobile y vais a ver que me va bastante bien hombre un poquito lagueado pero se puede jugar pero a ver ya ha entrado en en carlos duty mobile este sería mi cuenta y bueno voy a entrar aquí en multijugador ahora mismo estoy con los datos agotados en el 64 kilobytes y vamos a jugar no sé partida igualada y vamos a ver aleatorio venga voy a probar este bueno que está en aleatorio da igual cualquier mapa aleatorio le damos a iniciar y ahora ya estoy metiendo metido en una partida online está buscando los servidores los jugadores y demás y como veis es que la he encontrado corriendo y darse cuenta que eso que estoy con 64 kilobytes citar lo que está descargando a uno a un k y pico 5k incluso puedo poner el chat de voz evidentemente lo voy a quitar porque es que si no me va a ir bastante lento ahora mismo está jugando buscando más jugadores y como veis estoy en ultra calidad la verdad es que no había entrado en el call of duty mobile en este periodo de navidad y la verdad que la han puesto muy chulo y nada vais a ver que hombre alguna va a laguear un poco y eso no pero que la mayoría de las veces es perfectamente jugable como veis hay aquí aquí una gente haciendo el canelo y esperando a que entre un jugador más así que a ver si empezamos la partida como veis aquí arriba a la derecha nos está indicando los kilobytes por segundo que estoy gastando como veis hasta puedo descargar hasta unos 8 kilobytes y pico y se está manteniendo en unos cuatro y pico así así que de momento la partida se puede jugar de manera óptima pero el caso es eso que hoy es navidad es día de reyes y se ve que no hay mucha gente que quiere jugar bueno comenzamos venga vamos a seleccionar la partida y muy importante si ponéis el micrófono vais a poder hablar y vaya a poder también escuchar a la gente y ahí sí sí hace falta un poquito más de internet y se os va a laguear bastante la partida para ello podemos quitar el chat de voz y lo que será el chat de voz y el altavoz para que no para no escuchar a la gente pero como veis ya estoy jugando de manera online hace un montón de tiempo que no juego así que sí me matan bastante a menudo no mira a ver me mata me carga un tío y estoy con los datos agotados anda bueno pero no vamos mal creo que vamos a estar ganando vale este me lo he cargado ay este no a este también vaya caña que estoy pegando y con los datos agotados atentos aquí hay uno pero hay con el cuchillo y todo toma con el dron soy imbatible a las que eran dos pero bueno les da caña un tío de atrás mí me lo he cargado y me recupero vale voy a coger ahí y va a coger lanzagranadas ese a ver si ahora puedo y la verdad que eso estoy jugando sin lag ninguno el truco es quitar el micrófono y quitar el altavoz y la verdad que se puede jugar prácticamente sin internet que ya te digo tengo los datos agotados ostras me he matado yo mismo pero bueno por lo menos me ha llevado un tío por delante un tío saltando y disparando que se está usando un mando hola hola ¡Ostras! Al final nos van a remontar. Me ha cargado todo. ¡Ostras! 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 Pues nada, hemos ganado. Y con los datos agotados, ¿eh? Habéis visto lo bien que podéis jugar la partida, sin lag, sin problema. Así que, vamos, yo la verdad uso a Mena y la verdad que está bastante bien. No quiero vender nada tampoco, ni la moto ni nada, pero sí decir que lo que pago son 6 euros con... Creo que son 6 euros con 90 con IVA incluido. Y ahí me entran, creo que son 3 GB de datos y por cada año que cumplan a Mena me regalan 1 GB. Actualmente tengo 5 o 6 GB. Y una vez que se agoten los datos, pues pasas a tener una conexión lenta de 64K. Que como habéis visto, es perfectamente... Vamos, de hecho se juega mejor de lo que se navega. Y con ella, pues puedes mandar WhatsApp, puedes descargar fotitos de WhatsApp... Hombre, con un poquitín de paciencia. Y podéis jugar sin problema. Así que... Bueno... Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta. Y nada, recordad suscribirse al Poder del Androide Verde. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!